Ahora Tomasito, no, allá te toca, ¿qué te toca hacer? Bien, bien, ahora salto más Derecha, dale, 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 derecha, muy bien, izquierda, muy bien Derecha, izquierda, muy bien, bien estaba, bien estaba Dale, dale, sigue, sigue, sigue ahí mismo, dale Izquierda ahora, eso, bien Tomas, sale el otro, dale, ya acabaste, dale, anda para allá, muy bien, dale Dale, dale Samuel, dale Dale, 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 muy bien Bien Tomasito, dale, dale, con más ganas, dale, con más ganas, dale, eso Bien Bien, siguiente, ¿te acuerdas lo que toca hacer allá? Dale, ahora lo que te toca allá Vamos, 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 vamos Uno adelante, uno atrás, y de ahí vas para adelante, ¿te acuerdas? Ah, muy bien Hazle bien Tomas Repite Tomasito, repite Sin la mano, sin la mano, olvídate de la manito Ahora con la izquierda, bien Tomas, ahí sí, bien Dale Samuelito, dale Bernardo, dale Bien ¿Ven? ¿Y ustedes que decían que no? ¿Ven que sí le sale? Muy bien ¿Ven que sí le sale? Muy bien ¿Ven que sí le sale? Sí, sí está haciendo bien, dale, sigue, tú sigue Eso, dale, no pelees, dale, tranquilo Dale, 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 ¿y ahí cómo era? De ahí regresas y haces de nuevo porque te toca con el otro piecito, dale Sale Tomasito, dale Dale, dale, dale Tomasito Y ahora Y ahora Dale Con un solo pie, eso, eso, ya Dale, sale Oscar, dale Oscar Dale Oscarito, dale Dale Bernardo, dale, dale, dale Dale lo que yo quiera Sí, tú eliges, dale Por aquí y así Ya Bien Profe, con este es el que más me sale, con este no me sale Y ahora te toca con ese, dale Dale Samuelito, dale ¿Por qué? ¿Qué iba a ir? Ubícate Bernardo Bien, ahora sí te ubicas allá en tu arco para allá jugar después, dale Dale Bien 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 Ahora con qué pie te toca El que Eso, dale Dale Ahora juego ya Bien Ubícate ahí Dale Bernardo Ahora te toca con el otro pie Dale Dale Haz, haz, haz No, no puedes estar conmigo Es que ya nos puso el equipo El Profe Sí Ya, ahora sí Nos ubicamos para jugar Tenga una pelotita Tenga una pelotita Dale, dale Juega Empieza, dale Juega El arquero tiene que salir jugando con el compañero No puede patear rápido No No No